Magnífica, 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 d'anímame, dominú, magnífica, 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 d'anímame, dominú, magnífica, 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 magnífica magnífica, magnífica 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 Queridos hermanos, sean bienvenidos a este encuentro con Dios Metrópolis. Quiero invitarlos a que en el altar del Señor pongan sus intenciones, sus necesidades. Quiero invitarlos además que coloquen en la presencia del Señor a sus familias, su situación económica, su situación financiera. Oremos al Señor para que esta pandemia cese pronto, para que la mano de Dios no solamente nos bendiga, sino que nos proteja de este COVID-19 que atenta contra nuestra vida. Roguemos al Señor por los enfermos del COVID-19 y por todos los enfermos del mundo. De igual manera oremos por nuestros hermanos del sector salud, los médicos, enfermeras, voluntarios, auxiliares, todos los que laboran en el sector salud. Y quiero orar muy especialmente por aquellos hombres y mujeres que a diario salen a la calle a prestar sus servicios como agentes de la Policía Nacional. También nuestros hermanos del Ejército, que sin importarles sus vidas salen a cuidarnos y a protegernos para evitar que esta pandemia llegue a nuestros hogares, a nuestra existencia. Y para evitar que esta pandemia ataque el desarrollo humano y social de nuestras comunidades. Abre pues tu corazón al Señor, confía en el Señor y ten presente que este encuentro con Dios Metrópolis no es un encuentro casual, es el encuentro del amor, es el encuentro de la bondad. Y como María, te invito a que en este momento te sientes a los pies de Jesús para encontrarnos con Él. Para poder decir como los discípulos de Moús no ardía nuestro corazón cuando Él nos explicaba las Escrituras. Sean todos pues bienvenidos. Lo más grande, lo más sublime, lo más grande, lo más sublime. Jesús, Eucaristía. Jesús, Eucaristía. Es Jesús, Eucaristía. Lo más grande, lo más sublime. Lo más grande, lo más sublime. Es Jesús, Eucaristía. Es Jesús, Eucaristía. Es Jesús, Eucaristía. Es Jesús, Eucaristía. Su sangre, su presencia viva. viva su cuerpo su sangre su presencia viva lo más grande lo más sublime lo más grande lo más sublime Jesús Eucaristía es Jesús Eucaristía su alma su espíritu su presencia viva su alma su espíritu su presencia viva lo más grande lo más sublime lo más grande lo más sublime es Jesús Eucaristía es Jesús Eucaristía bendito bendito alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar bendito alabado y adorado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar Señor mi Jesús sacramentado mi dulce amor y consuelo Señor Jesús Jesús otra vez venimos a este encuentro contigo es el encuentro del amor es el encuentro del corazón a corazón y hemos venido hoy confiados en tu amor y en tu bondad hemos venido hoy sabiendo que tú nos escuchas por eso en esta oración te queremos pedir para que ceses esta pandemia para que nos libre y libre a las personas que amamos de la enfermedad del COVID-19 hoy confiados en que nuestra oración será escuchada y de que nuestra petición será recibida te pedimos Señor que nos des una nueva oportunidad de vida un nuevo existir un nuevo construir nuestra sociedad un nuevo reestructurar y sanar las heridas que en otrora el mundo nos había causado amado Jesús tú eres el rey de más alto linaje a ti el honor la gloria y la alabanza aquí aquí estoy Señor pidiéndote me enamores me enamores aquí estoy Señor pidiéndote me enamores aquí estoy Señor aquí estoy Señor aquí estoy Señor pidiéndote me enamores aquí estoy Señor aquí estoy Señor Háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre Señor, háblame amado mío, quiero escuchar cuáles son tus caminos, quiero entender cuánto esperas de mí, háblame Señor, enamórame de ti, háblame amado mío, quiero escuchar cuáles son tus caminos, quiero entender cuánto esperas de mí, háblame Señor, enamórame de ti, aquí estoy Señor, viviéndote me enamores, llévame al desierto, háblale a mi corazón, pronuncia mi nombre Señor, háblame amado mío, quiero escuchar cuáles son tus caminos, quiero entender cuánto esperas de mí, háblame Señor, enamórame de ti. Estamos celebrando la Pascua y la Pascua comienza con una cena, aquel jueves en la tarde Jesús reúne a los discípulos y celebra lo que sería la Pascua judía, Pascua que celebró Moisés y que cada año celebraba el pueblo de Israel. Ese jueves santo, Jesús sentado a la mesa con sus discípulos, habla con ellos y al hablar instituye no la Pascua judía, sino una nueva Pascua, la Pascua cristiana, nos regala en aquella tarde el sacramento de la Eucaristía, sacramento eucarístico en el que no solamente nos alimentamos de él, sino que en el sagrario, como decía San José María Escrivá de Balaguer, sabemos que allí hay uno que está preso de amor por nosotros, Jesucristo. Pues instituida la Eucaristía, también instituye el orden sacerdotal y nos deja el mandamiento del amor. Pero aquella Eucaristía y aquella celebración de la nueva Pascua parecía que iba a ser normal, pero no era normal, porque después de la Eucaristía Jesús se dirige a Getsemaní y allí anuncia con dolor la cruz, anuncia su sufrimiento y por eso lleva a los discípulos a orar y les dice, oren para que no caigan en tentación. Y dice la palabra que Jesús se apartó de ellos como un tiro de escopeto. Y aquel momento para Jesús fue el momento más difícil de su vida, porque en aquel momento Jesús se angustió, sudaba, pero era tan tensionante ese momento para Él, que su sudor se convirtió en gotas de sangre. Fue el momento más doloroso para Jesús, pero fue el momento en el que Él se afianzó en la oración al Padre y dijo, Padre, si es posible, aparta de mí este cáliz, pero que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Querido hermano, qué bueno que usted en este momento, en la presencia de Jesús sacramentado por nuestras redes sociales, le digas a Jesús, Señor estoy viviendo momentos difíciles, quisiera huir, quisiera correr, quisiera desgarrarme de dolor, pero Señor, que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y cuando Jesús oró al Padre del Cielo, le suplicó, dice la palabra, que el Señor envió un ángel ante su hijo, para que lo consolar, seguramente sería el mismo ángel que consoló a Elías, cuando después de huir de la reina Jezabel, que lo había condenado a muerte, y cansado, llegó al monte Carmel, y allí suplicó la muerte, porque el hambre y el cansancio se había apoderado de él, y Dios envió un ángel, que alimentó al profeta, que lo sanó, que le permitió descansar, y después el ángel dice al profeta, Elías, levántate, que hay mucho camino por recorrer, hoy la iglesia te dice a ti hermano, levántate, no sabemos qué situación estás viviendo, no sabemos cuáles son tus dolores, tus angustias, tus sufrimientos, no sabemos de tu crisis, de tu existencia, pero lo que sí sabemos, es que el Señor está contigo, y por eso tienes que levantarte, no dejarte claudicar, levantarte para hacer la voluntad de Dios, levantarte para construir tu vida en Dios, Jesús, Jesús, fue consolado por el ángel, y por eso, el plan de Dios, el plan de su Padre, siguió adelante, aunque era un plan tortuoso, aunque era un plan doloroso, aunque era un plan, trazado por la cruz, Jesús no claudicó, asume el plan de Dios en tu vida, no sé cuál será, pero asúmelo, con valor, con templanza, con fortaleza, y descubrirás, que Dios no te abandona, y que como dice el apóstol Pablo, todo lo podemos, en Cristo Jesús, que nos fortalece. Te necesito, es que no hay nadie, quien pueda secar mis lágrimas, en la tormenta, oh Señor, Tú eres mi calma, y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas, te necesito, porque mi alma, oh Señor, está se mienta, y Tú eres ese manantial de agua fresca, y eres Jesús el pan de vida, que me sustenta. Te necesito, te necesito, Dios, te necesito, te necesito, te necesito. es que no hay nadie, quien pueda secar mis lágrimas, en la tormenta, oh Señor, Tú eres mi calma, que no hay nadie, quien pueda secar mis lágrimas, y cuando todos ya se han ido, nunca me faltas, te necesito, porque mi alma, oh Señor, está sedienta, y Tú eres ese manantial de agua fresca, y eres Jesús el pan de vida, y eres Jesús el pan de vida, que me sustenta, te necesito, Dios, te necesito, Dios, te necesito, Dios, te necesito, yo clamaré hacia el cielo, te necesito, Dios, pues levanto mis manos, y doblaré mis rodillas, yo clamaré hacia el cielo, te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo, te necesito, Dios, te necesito, Dios, ahora mismo, pues levanto mis manos, Y doblaré mis rodillas, yo clamaré hacia el cielo Te necesito Dios, te necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo Te necesito Dios, te necesito Dios, ahora mismo Y aquel momento tan difícil para Jesús como fue Gexemaní En ese momento fue consolado por el ángel Dios siempre consuela Porque como decía San Juan Pablo I Dios es padre y es madre Padre porque su hijo nos lo ha revelado Y madre porque tiene las actitudes de nuestras madres Por eso Dios viene a nuestro consuelo Por eso Dios viene a secar nuestras lágrimas Por eso Dios viene a recomponer nuestra vida y nuestras fuerzas Y después de que Jesús fue consolado Se dirigió a los apóstoles Y les dijo Ni siquiera una hora Pudiste orar conmigo Hermanos La oración tiene poder No te dejes distraer De las cosas del mundo No te dejes distraer De tus obligaciones Ahora Incesantemente Como el mismo Jesús no lo dice en el Evangelio Si ustedes que son malos Saben dar cosas buenas a sus hijos Cuanto más Nuestro Padre del Cielo Nos dará a nosotros Lo que necesitamos Por eso Convierte este tiempo de pandemia Este tiempo de estar en tu hogar En un tiempo de oración En un tiempo de crecimiento espiritual Convierte este tiempo En un ejercicio espiritual Orar sin desfallecer Orar sabiendo Que la oración transforma El corazón del hombre y la realidad del hombre Orar Cumpliendo Varias características La primera Que tu oración sea persistente Hay que persistir Que tu petición no sea una simplemente una petición casual venida a tu mente Sino que tu petición elevada a la presencia de Dios Sea una petición Que te lleve a la santidad Y que te traiga la paz interior Y que te lleve a la santidad Por eso hay que orar insistentemente Persistentemente Orar Sin claudicar Como Santa Mónica Que oró por su esposo Y por su hijo Agustín Pasaron muchos años Muchas horas Y muchos días Pero la oración de Mónica Llegó Llegó al altar de Dios Y aquel joven pagano Que odiaba la iglesia Y que había conocido Otras culturas Y experiencias religiosas Fue tocado por Jesús Y aquel joven Se hizo cristiano bautizado Luego sacerdote Luego obispo de Hipona Y luego un gran santo La oración de Mónica Insistente Persistente Llevó A la santidad A su hijo Agustín Por eso ora Sin despallecer Aunque hayan lágrimas En los ojos Aunque haya tristeza En el corazón Ora Como Jesús en Gexemaní Como Elías en el Monte Carmel Que Dios te consolará Y vendrá en tu auxilio Y Dios hará Que tu cruz Como la cruz de Jesús Deje de ser un instrumento De tortura Y se convierta en el instrumento De felicidad Que da vida En el instrumento Que nos hace trascender A la vida eterna A la vida eterna Ora Porque aquel que ora No queda Defraudado Porque tengo miedo Si nada es imposible para ti Porque tengo miedo Si nada es imposible Si nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Porque tengo dudas Si nada es imposible para ti Porque tengo dudas Si nada es imposible para ti Porque tengo dudas Si nada es imposible para ti Porque tengo dudas Si nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Enseñame ahora Si nada es imposible para ti Enseñame ahora Si nada es imposible para ti Enseñame ahora Si nada es imposible para ti Enseñame ahora Nada es imposible para ti Porque nada es imposible para ti Nada es imposible para ti Nos diste, Señor, el pan del cielo Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación Y líbranos del mal Amén Dios te salve, María, llenares de gracia el Señor es contigo Bendita eres entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús Santa María, Madre de Dios Ruega por nosotros, pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Jesucristo, tú eres mi vida Aleluya, aleluya 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 Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya, aleluya Aleluya Jesucristo Tú eres mi vida Tú eres mi vida Aleluya Oremos Oh Dios que en este admirable sacramento nos dejaste el memorial de tu pasión te pedimos nos conceda venerar de tal modo los sagrados misterios de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos les deseo a todos un feliz día agradecemos al Centro Comercial Metrópolis por acercarnos a este encuentro con el Dios seguiré orando y seguiremos orando para que cesa esta pandemia y nos volvamos a encontrar en nuestro encuentro con Dios en nuestros templos que el buen Dios los bendiga y acompañe y los proteja siempre y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes Buena vida para todos Magnífica 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 Anima Dominum Magnífica 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 Anima Amiga 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 Feliz con Dios Yeah, yeah, yeah Hey, te invitamos a vivir un espacio de oración de reflexión y de entrega en nuestro encuentro con Dios Metrópolis Encuentro con Dios Metrópolis Y-e-e-e